Buenas tardes a todos, gracias a todos por estar aquí, por elegir esta charla, tenemos un montón de charlas muy interesantes y habéis optado por esta. Bueno, antes de nada, deciros que no copiéis nada de lo que aparece en esta presentación porque ya está disponible en la página web de Coliseo, también está disponible en mi blog jesuamiero.com. Yo soy jesuamiero, trabajo en Cuadralia, una empresa de la zona de Vigo, que nos dedicamos a temas de comercio electrónico con Magento y también a desarrollo de webs a medida para temas de gestión. Y además yo les tengo una lista de correo que se llama la semana php.com, donde semanalmente los martes a las 8 de la mañana envío noticias interesantes sobre todo el ecosistema php. Si no estáis suscritos, a suscribirse. Ok, ¿qué vamos a ver en esta presentación? Bueno, básicamente vamos a ver la evolución de php desde su nacimiento hasta ahora mismo, vamos a ver qué versiones tiene el soporte, cuál es el rendimiento de php hoy en día, cómo ha evolucionado ese rendimiento, su popularidad en el mercado, vamos a ver tres casos concretos y ya después para finalizar, analizar un poco el presente y el futuro de php. Ok, vamos a empezar entonces por la evolución. php tiene sus orígenes un poco después de 1993 con la aparición de Mosaic, Mosaic fue un navegador que supuso un hito en el mundo web, fijaros qué versión, nada que ver con lo que tenemos hoy en día, nada que ver tampoco con cómo se desarrollaba, se desarrollaban cgis escritos en C, fijaros que este es un programa escrito en C, con su main y para sacar el código de html se utilizaban puts, vale, así se hacía cgis en C en el 93. Vale, este es el main con sus puts, sus funciones, etc, etc, etc. También se utilizaban cgis en P, vale, veis aquí, pues como se hace un h1 y como se crea toda la función y al final se saca, se devuelve mediante el servidor el código de html. Un año más tarde, un programador, Rasmus Lerdov, quiso dar una vuelta de tuerca a todo esto. ¿Por qué? Porque quería hacer una separación de la parte visual a la parte de programación. Intentó hacer un sistema de plantillas para todos estos ejércitos de tal forma que tuvieras por un lado la parte de plantillas y por otro lado la esquita en PHP y por otro lado la parte de computación escrita en C. Vale, y lo que hizo fue extender todo esto ampliando al trabajo con formularios y con base de datos. ¿Qué pasa? Que la gente no quería hacer esto, la gente quería tener todo en un mismo fichero, quería trabajar de forma única. Entonces le empezaron a pedir un montón de historias y en el año 95 ya hizo una primera liberación, una primera publicación de PHP que todavía no tenía el nombre que tenía hoy, se llamaba Person Home Page Tools, pero ya incorporaba cosas como variables, gestión de formularios o sintaxes html en bebida. Fijaros cómo lo hacía, metía la lógica de programación en comentarios html. Vale, veis por ejemplo aquí una consulta SQL como lo hacía dentro de comentarios html. Era así de arcaico, pero tuvo bastante éxito. Dos años más tarde sacó la versión 2.0 que ya cambió de nombre, se llamaba Person Home Page Tools Interpreter, donde ya aparecía esta etiqueta que me imagino que si habéis programado algo en PHP os sonará. Ya incluía funciones, es decir, ya se parece bastante a un lenguaje de programación. ¿Qué pasa? Que era el único desarrollador y el lenguaje crecía de forma orgánica, es decir, no había un diseño de lenguaje, sino que se iban añadiendo nuevas funcionalidades a medida que alguien le pedía una funcionalidad concreta. Por ejemplo, un if, un cor, etcétera, etcétera, ¿vale? Y va creciendo de esa forma, sin diseñarse. Pero si os fijáis, pues ya se parece bastante a un código PHP actual, muy sencillo, ¿vale? Ok, estamos en la versión 2.0. En esta versión aparecen dos estudiantes de un centro tecnológico de Israel, que tienen una necesidad particular para un desarrollo de un comercio electrónico y deciden reescribir PHP, el parche de PHP. Con lo cual, en el 98, es decir, hace 21 años, aparece la versión 3.0 de PHP. Ya cambia el nombre, es un nombre recursivo, ahora se llama PHP y PHP de Proceso. Ya aparecen conectados objetos, entonces escriben el parche, da soporte a más base de datos, que hasta el momento solo soportaban más SQL y MiniSQL, soporte a más sistemas operativos, y ya esta versión muere en el 2000. ¿Por qué? Porque en el 2000 aparece la versión 4.0, con un nuevo motor, el Zen Engine 1.0, estos dos estudiantes crean una empresa para dar soporte, que se llama Zen Technologies, da soporte a más servidores, es una HTTP, y fijaros, está sin soporte desde hace más de 10 años, pero desde las dos que están ahora mismo alojadas en PHP, que veremos más adelante, todavía hay un 0.5 que sigue funcionando con una versión que lleva descatalogada 11 años. Algo bastante alucinante, pero funciona así. Ok, así de duro. En esta época nacen foros como WebBulletin, PHP BBB, SMS o Envision, me imagino que os sonarán todos estos de trastear en algún foro. Nacen temes muy importantes, Drupal, Moodle, Wordpress, Joomla, son de esa época, ¿vale? Están todavía en el año 2000, 2000 y poco. Y algunos muy populares son creados en PHP, Salesforce, Wikipedia, MailChimp, Flickr o Facebook, tienen su base, ¿vale? Ahora mismo Facebook no, pero el resto todavía sí. Y empieza a aparecer, a tomar mucho auge en los sistemas de Linux, Apache, PHP y MySQL. Hoy han parecido un poco, donde está Apache, mucha gente mete en Jinx y donde está MySQL y MaryDB, pero la base sigue siendo la misma. Empieza a aparecer un montón de proveedores de hosting baratos. Ok, y en el 2004 ya aparece la versión 5.0. Vuelven a actualizar el motor, sacan la versión 2.0, un nuevo modelo de objetos, un nuevo modelo de conector de MySQL, soporte mejorado para XML, etcétera, etcétera. Y esta versión va iterando hasta el año 2015, que se publica en la última versión, como veremos. En el 2005 aparece la 5.1, aparecen frameworks muy importantes, como puede ser KEY, más importante en esa época, sinfónico de Ignite o Zenframward. Todos estos frameworks están todavía vivos, el único que se ha modificado es Zenframward, que ahora se llama Layers. En el 2006 aparece la versión 5.2, que añade estas dos extensiones. Aparece una capa de acceso a datos muy importante, que es ampliamente usada como Edge of Prime, hace 12 años, de acceso a datos. Y también aparecen un montón de CMS de comercio electrónico. Fijaros, Prestashop o Magento, son bastante utilizados. WooCommerce, ahora mismo es el más utilizado dentro del software libre, ¿vale? Nace en el 2011 como un código de otro plugin de Wordpress, y ahora mismo tiene la mayor cuota de mercado en el comercio electrónico en software libre. Ok. Versión 5.3, veis que van incorporando más elementos como son el Mesh Space, algo fundamental en un lenguaje moderno, aparecen y funcionan aislando archivos source, e incluso archivos FARC para poder comprimir y compactar una solución PHP y publicarla. También es el momento en el que aparecen los microframewares, como Silence, que ha sido descatalogado por Symfony hace nada, el Zoom que todavía está vivo, y también en esta época aparece el framework ahora mismo que tiene más difusión, que es la Arabia, ¿vale? Que lo veremos más adelante sobre este ejemplo. 2012 versión 5.4, que es Incorporal Trades, un servidor integrado muy básico, cambia las sintaxes para, se amplía las sintaxes para desarrollar, bueno, integrar Arrays, y aparte Composer, Composer es un sistema de gestión de dependencias ampliamente utilizado, basado en JSON e inspirado en NPM, si utilizáis NPM y Composer veréis que son muy muy sencillos. Composer tira de un repositorio centralizado que es TACADIS, pero obviamente podéis utilizar el que os de la gana. Ok, y en esta época más o menos aparece también PHP-Feed. PHP-Feed nació en un principio como un grupo de estandarización de PHP. ¿Qué pasa? Fue mal visto en la comunidad porque meterse dentro del propio lenguaje, en el 2009. Entonces estuvo ahí en un impas de un par de años, y en el 2011 se reestructuró, y en vez de ser un grupo de estandarización de PHP, se convirtió en un grupo de interoperabilidad entre frameworks, ¿vale? ¿Para qué? Para crear unas reglas de trabajo en común, para que frameworks y bibliotecas puedan trabajar de forma común y utilizar código. Este grupo crea unos PCR que se llaman PHP-Standard Recommendations, que vamos a verlos a continuación. Comentaros que tanto Symfony como Laravel tratan de seguirlos, pero no están dentro del PHP-Feed. Subieron dentro, pero por discrepancias internas se salieron. Básicamente, porque decían los dos autores, como el de Laravel, que la gente que hace los PCR tratan de no utilizar elementos que son comerciales, sino que tratan de ir hacia soluciones propias, ¿vale? Wordpress va por libre. Wordpress no sigue sus PCRs, incluso tiene sus recomendaciones que son distintas y cambian con respecto a los PCRs que utiliza todos los de PHP. ¿Por qué? Porque la cuota de mercado de Wordpress es tan grande que les permite hacer esto. Como veremos más allá. Ok, hay un montón de PCRs. Bueno, aquí tenemos la lista, PCR0 de carga automática, que está sustituido por el PCR4, también de carga automática. El PCR1 de codificación básica. Veis que son de guías de estilo, es decir, de cómo debemos codificar. PCR3 interfaz de un logger. PHP-Doc, cómo debemos realizar la documentación con PHP-Doc. Está todavía en draft. Interfaz de cacheo, interfaz de mensajes HTTP. Estos fueron abandonados porque este fue una broma directamente de un desarrollador. Uno de divulgación de seguridad y otro de procesos de aviso de seguridad también estaban abandonados. Es decir, nunca llegaron a concluirse. PCR11 interfaz de contenedores. El PCR12 que sustituyó uno previo de guía de estilo de codificación ascendida. PCR13 de enlaces hipermedia. 14 disparadores de eventos. 15 htp-lejantes. El 16 cache simple que trata de simplificar un PCR previo. Pactores de HTTP, cliente de HTTP. Y otro que está en draft, etiquetas de HP-Doc. ¿Vale? Básicamente todo esto se trata de dar unas buenas guías de trabajo. Una estandarización para que cuando tenemos que escribir código y lo vamos a pillar dentro de 4 meses. O cuando lo pilla un compañero que se pilla a unas buenas prácticas de trabajo. Así de simple, ¿vale? Ok. Seguimos. Estábamos en el 2012. En el 2013 aparte la versión 5.5. Que implementa género de psicorrutinas. Hashing de contenedores simplificados. Y OPKH. Una cache interna de PHP. Y ya la última versión potente de la rama 5. Fue publicada hace 5 años. En el 2014. La 5.6. Tiene expresiones constantes. Funciones variádicas. La importación con use. Operador exponencial. Y algo muy muy importante. Desde hace casi un año no tiene soporte de seguridad. Es decir, si aparece un bug de seguridad. La gente de PHP no va a dar soporte. Sin embargo. En las dos que utilizan PHP. La rama 5X es la más utilizada. Un 56.7% lo utiliza todavía. Con lo cual. Si tenéis servidores en estas versiones. Actualizad. No solo por temas de seguridad. Sino por pasta. Lo veremos a continuación. Como vais a ahorrar bastante dinero. ¿Vale? Ok. Y también en el 2014. Aparece una especificación formal de lenguaje. Es decir. Pasaron 20 años. Desde. Que se explicó el lenguaje. Hasta que tengamos una especificación formal escrita. En GitHub. De hecho. A partir de ahí. Siguen actualizando la especificación de lenguaje. Vale. La versión 6.0 nunca llegó a salir. Trataron de integrar un code en esa versión. Y. Eh. Votaron. Entre la gente que tenía derecho a voto. Para meter nuevas funcionalidades. Y decidieron. No. Votar. Es decir. Pasar directamente. De las 5.6. A las 7.0. Pero. Si que es bastante importante. La aparición de Facebook. En esta época. Porque. Facebook. Eh. Sabéis que. Su desarrollo. En PHP. En un sistema LAN. Eh. Que pasa. Que se les quedaba. El rendimiento en ese momento. Era bastante bajo. Ellos. Ya tenían desde. El 2000. Antes. Incluso del 2010. Eh. Desarrollos propios. Donde optimizaban los motores. Tenían motores propios. En el 2010. Deciden. Empezar a desarrollar un motor. Que se llama. HHUM. Que es. Hip Hop Virtual Machine. Lo publican. Como código libre. En el 2011. Lo sacan a producción. En su. Sistemas. En el 2013. Y la ventaja. Básica que tiene. Con respecto al motor. Que había hasta ahora. Es que tiene. Compilación Just in Time. Vale. Esto. Aumente el rendimiento. Muchísimo. Más del doble. Con respecto a la versión 5.6. Que pasa. Esto le hizo ponerse las pilas. Al desarrollo. Eh. A los propios desarrolladores. De PHP. Que tuvieron que poner. A trabajar. En reescribir. Otra vez. El motor. Para que fuera más rápido. Y para poder llegar. A una. Potencia. Más o menos igual. A la que tenía. HHVM. HHVM. A la vez. Saca un lenguaje. Que se llama. Hack. Que es una. Versión propia. De PHP. Que es un lenguaje. Que puede ser equipado. Estático dinámico. Y como. PHP 7 había evolucionado tanto. Y el rendimiento. Se había equiparado. En 2007. Deciden. A PHP. Es decir. Dejarla ser compatible. Simplemente. Van a. Tirar por su versión. De PHP. Que se llama. Ok. La gente. Del núcleo. De PHP. Lo que decide. En ese momento. Es. Empezar a sacar. Una versión mayor o menor. Cada año. Normalmente. La sacan. A final de año. Esa versión. Cada una. Va a tener. Dos años. De soporte. De desarrollo. Y a mayores. Un año más. De soporte. De seguridad. Eso es. Lo que llevan haciendo. Desde ese momento. Hasta ahora. Y aparece. Eh. La versión. 7.0. A finales de 2015. Después veremos. Eh. Bueno. Vamos a ver un poco. Las características. Hay un nuevo motor. Con un incremento. De rendimiento. Muy grande. El doble. O más de velocidad. Respecto. A la versión anterior. Reduce también. Muchísimo. La memoria usada. Lo veremos. Entre un momento. Con unas gráficas. E implementa más funcionalidades. Como son. Cases anónimas. Operadores. Con excepciones. O declaración. De tipo de datos. Y de valor. Un año más tarde. A parte. La versión. 7.1. Con unas pequeñas mejoras. Como son. Tipos. 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 Literables. Un año más tarde. Hace dos años. A parte. La 7.2. Eh. Con unas pequeñas mejoras. Como son. La biblioteca. Sodium. O casi. Con. Argon2. Hace un año. A parte. La última versión. Que tenemos. Ahora mismo. Estable. Con unas mejoras. En una serie. De funciones. Y dentro de seis días. Va a aparecer. La nueva versión. La 7.4. Vale. El 28. De noviembre. Que va a tener. Como principales funcionalidades. Las propiedades equipadas. En clases. Funciones Arrow. Los métodos mágicos. Se realice. Se realice. Operador. De asignación. De colexencia nula. Y va a tener. Una serie. De mejoras. En temas. De precargas. Para compatibilidad. Con funciones. Y se espera. Que la versión. 8.0. Sea publicada. Dentro de dos años. En septiembre. De 2021. Esto es una. Aproximación. Obviamente. Lo básico. Que va a tener. Esta versión. En lo que están trabajando. Va a tener. La compilación. Using time. Que veremos. Que va a mejorar. Muchísimo. La velocidad. Unión types. Que acaban de aprobarlo. Esta semana. Que va a ser incluido. En la versión. 8.0. Ok. Fijaros. En este tweet. Es algo muy sencillo. Pero. Lo que compara. Calculan. En fibonacci. Con n igual a 32. En PHP. Con GIF. Contra. C++. Es algo. Muy básico. Pero fijaros. Los tiempos. Que tardan. Desde. 0.05. A 0.0.47. Es decir. Mejora muchísimo. PHP. 8.0. Con GIF. ¿Vale? Que pasa. Es una versión todavía. Muy verde. Muy alta. Pero. Si que. Se pretende. Que tenga. Un rendimiento. Muchísimo. Ok. Y esto se ve. No. Si conocéis. Este programador. Es un programador. Que está haciendo. Casi todo. El núcleo. De PHP. Se llama. Nikita. Una vez visto. Todo el historial. De PHP. Vamos a meternos. Un poco. En el soporte. En las distintas versiones. Que ahora mismo. Es decir. Soporte activo. Por parte. Del núcleo. De los desarrolladores. Vale. Si os fijáis. Estamos ahora mismo. Casi aquí. ¿Verdad? Fijaros. Que la versión 7.1. Casi. Está finalizando. Eh. Subida útil. Desde el punto de vista. De seguridad. Finaliza. El número de diciembre. La 7.2. Va a tener. El siguiente año. De soporte. Y la 7.3. Acaba. A finales. Del 2021. Es decir. A modo práctico. Ahora mismo. Solo deberíamos. Utilizar. En producción. La 7.2. Y 7.3. Porque. En el momento. Que salga. La 7.4. Tendremos. Soporte. En estas versiones. En teoría. No seguras. Vale. Que podemos tener. Un problema de seguridad. Y. En no tener. Soporte. Por parte. De los desarrolladores. Después. Hay por ejemplo. El proyecto Debian. Sigue sacando. Para 5 o 6. Alguna actualización. Pero no nos podemos. Estar esperando. A que sean. Voluntarios. De ese proyecto. El que nos. Salven las cartas. Deberíamos migrar. A versiones. Estables. Y mantenidas. Ok. Bueno. Listo esto. Vamos a ver. Desde el punto de vista. De rendimiento. Vale. Aquí vamos a ver. Ejecutando una petición. A una página. Wordpress. 498. Es en esta versión. Porque. Es compatible. Con todas estas versiones. De PHP. Si os fijáis. Hay un cambio brutal. Estos son. Peticiones por segundo. Que aguanta una máquina. Vale. La misma máquina. Si os fijáis. Pasamos de. Menos de 200. Peticiones por segundo. Que aguanta. Una máquina con PHP 5.6. A 520. Que aguanta una con 7.3. Vale. Más del doble. La latencia. La latencia. Baja un montón. Si vemos una versión 5.3. Tenemos una latencia. De 130 milisegundos. Contra. 38 milisegundos. En. PSP 7.3. Es decir. El WPO. El resultado. Que le estamos dando. Al cliente final. Es muchísimo mejor. Y. Fijaros. La cantidad. De memoria. Es brutal. Lo que disminuye. Estamos hablando. De 140 megas. En la versión 5.3. O de 93.9. En la 5.6. A 15 megas. Es brutal. ¿Verdad? Eso. ¿En qué repercute? En euros. Así. Directamente. Es decir. Eh. Se lo tenéis que vender. A vuestros gerentes. A vuestros superiores. Como. La. La disminución. Del coste que van a tener los servidores. Si migramos. Una versión 5.x. A una versión 7.3. ¿Vale? Es muy importante. Y aparte. Estáis reduciendo la huella de carbono. Eh. Que tiene todos nuestros servidores. Muy muy importante. Ok. Popularidad. ¿Qué pensáis de PHP? ¿Es popular? ¿No es popular? No es popular. Vale. Vamos a ver un poco. Está Powerflow. Que lo conocemos todos. ¿Verdad? Hace anualmente. Eh. Una serie de encuestas. Yo las voy a pillar con pinzas. Porque las. Preguntas a veces me parecen un pelín sesgadas. Vamos a ver ahora por qué. Pero. Está Powerflow. Es un sitio. De. Eh. Programación. En general. Entre los lenguajes. Más. Eh. Utilizados. El octavo. Es PHP. Pero es que bueno. Hay lenguajes. Meta aquí también. A SQL. Que es transversal. A cualquier tipo de desarrollo. Entonces. Mete también. Por ejemplo. BAS. Que se utiliza. En un montón de sitios. ¿No? En algo muy concreto. Vale. Pero. Aquí parece popular. La, la albel. Que es un. Framework de PHP. Pues aparece como el. Décimo más popular. Drupal. Que es un CMS. Como el duodécimo. Es decir. Más o menos. Fijaros que también comprolando. Comparando. La albel. Plantas. JQuery, ¿vale? Que está por todos lados. Pero ahí lo veis. WordPress aparece como una de las plataformas más populares. La compara con Linux, con Windows, con Docker, pero es decir, la comparación la vamos a pillar con pinzas, ¿vale? Pero aparece como una de las más populares. Sin embargo, también fijaros, algo malo para PHP. PHP aparece como los dibujes más odiados, más temidos. Y lo que tiene por delante tampoco es que sea demasiado bueno, lo que tiene visualization. Para aplicaciones, OJC, Assembly OC, ¿vale? Es decir, no tiene buena imagen. Eso está claro. Y dentro de las plataformas, WordPress, Copa. Es el líder en las más odiadas. También hay que pillar con pinzas esto porque fijaros que la comparan con IBM Cloud, con Heroku, con Arduino. Es decir, es muy amplio esta comparativa. Pero bien posicionada está claro que no está. Vamos a una GitHub. En la popularidad de los lenguajes que hay en GitHub, durante los cinco últimos años se mantuvo como el cuarto lenguaje, ¿vale? Bajando desde el 2014 de la tercera posición a la cuarta. Es decir, ocupa una buena posición entre los usuarios de GitHub, que es el repositorio público más grande de código que podemos tener. Ok. Esto era todo genérico, programación genérico. Pero si nos vamos a Backend, el cuento cambia totalmente. Esto es lo que se utiliza ahora mismo PHP. Si 8 de cada 10 máquinas están sirviendo Backend Web, está PHP. ¿Vale? Los datos son estos. Así de duros. Y fijaros que es un dato que es estable. Si nos vamos a los últimos 10 años, varía entre un 70% y un 80% de uso en Backend Web. ¿Vale? Y veis que el segundo, que es acp.net, pues está muy por debajo. Obviamente. Vale. Ahí veis los datos. Y fijaros, esto sí que es triste. Que la versión más utilizada ahora mismo es una versión que lleva un año sin soporte. O más, ¿vale? Porque aquí pía todas las 5X. Pero estos son los portajes de uso de cada versión de PHP. Si nos vamos al mundo de WordPress, fijaros. Vamos a caer no solo con las versiones 7.2 y 7.3 que van a ser las que van a tener soporte a partir de, dentro de 6 días. Tenemos las 7.3 y las 7.2 que más o menos hacen un tercio de la carta, ¿verdad? Es decir, dos tercios de los WordPress que hay ahora mismo por ahí funcionando están utilizando versiones antiguas de PHP con problemas de seguridad y problemas de rendimiento. que obviamente eso habría que solucionarlo. Es muy sencillo, entre comillas sencillo, solucionar esto en WordPress. Excepto que tengáis montado un monstruo que también hay muchísimo de eso. Ok. Vamos ahora a ver qué se utiliza dentro del mundo CMS. Dentro del mundo CMS dentro de las webs hay un 43% que no utilizan CMS y de aquellas que utilizan CMS el 35% utiliza WordPress. Es decir, más de una de cada tres webs que hay ahora mismo utiliza WordPress como CMS. Una burrada. Y el 61% si nos limitamos solo a los CMS. Es decir, dos de cada tres CMS son WordPress. Una auténtica salvajada. Y en el comercio electrónico pasa algo parecido. Está copado por WooCommerce con el 27%. Aquí aparece Magento con un 9%. Y OpenCart que también es un sistema desarrollado en PHP con un 3%. Si os fijáis aproximadamente tienen un 40% de cuota de mercado en el mundo PHP dentro del comercio electrónico. Comercio electrónico tanto sistemas instalados por empresas como servicios tipo SaaS como puede ser Shopify. Un 40% es una tajada bastante buena. ¿Qué posición tiene el mercado de PHP? Bueno, se encuentra obviamente usado por muchísimos sitios y un tráfico medio. Ni un tráfico bajo como pueden ser sitios estáticos o sitios de estar creados en Ruby. Ni un tráfico alto como Java o OSP.net. Esto es una media. Sin embargo, hay páginas muy gordas que están funcionando en PHP. Facebook ahora mismo no funciona en PHP pero funciona en un fork de PHP. Tiene un ranking de 7. Vamos a pillar el ranking de esa también con pinzas para poder tener una medición. Después tenemos la Wikipedia no está opuesto páginas finas 14º y 15º pero China es un mercado muy grande vk.com que es una red social rusa en el puesto 19º Babytree que es un portal chino en el 47º Wordpress.com que es donde podéis alojar vuestros blogs de forma rápida en el 54º o Pinterest en el 94º es decir hay páginas muy gordas funcionando en PHP PHP soporta sitios muy grandes sin ningún problema. Una vez visto todo esto tenemos ahora una visión más o menos de cómo está Wordpress vamos a ver tres casos de éxito bastante grandes que son Wordpress Laravel y Symfony son ahora mismo lo más representativo que tenemos en el mercado de PHP. Empezamos por Wordpress Wordpress fijaros en el 2023 como ya antes con un form de otro CMS que estaba abandonado en Chile con un 35% de cuota en el mercado y un 61,7% en los CMS ahora mismo es un sistema de propósito general no solo para hacer blogs ¿vale? es que te lo de la cabeza ¿vale? para muchísimo podéis hacer casi cualquier cosa en Wordpress seguramente tengáis un plugin para hacer eso un sistema de plugins para hacer lo que queréis en Wordpress y hay muchísimo dinero por detrás de Wordpress Automatic la empresa matriz de Wordpress está valorada entre 3.000 millones de dólares acaba de inyectarle Salesforce 300 millones de dólares es decir hay mucho por detrás para mí lo más importante de Wordpress es la comunidad la comunidad es una salvajada a nivel mundial en España solo hay 97 grupos de Meetup repartidos por toda la geografía hoy por ejemplo tenéis Meetups en Lugo y en Pontevedra si quisierais ir a nivel mundial 1.620 Meetups que se realizan más o menos cada mes y a nivel mundial hay los encuentros más grandes que suelen ser entre 300 y 600 personas los que hay en España por ejemplo en Madrid la Wordcamp de Madrid 600 personas pues en el año pasado en todo el mundo hubo 140 es decir tiene una comunidad brutal ¿en qué está basado Wordpress? está basado en que mediante temas gestionan toda la parte visual mediante plugins la funcionalidad y aparte si lo queréis utilizar solo como backend tiene una QR que funciona de maravilla por lo tanto podéis desarrollar en lo que queráis y atacar los contenidos o lo que sea con esa API que tiene hay multitud de negocios utilizando Wordpress hosting dedicados hay a patadas dedicados pensados exclusivamente en Wordpress como puede ser SiteGround que está muy enfocado en Wordpress hay marketplaces muy grandes como Finforest que está pensado en vender temas y plugins mueven muchísimos millones de dólares y también hay empresas muy pequeñas que están dedicadas al desarrollo de temas de plugins o a servicios por ejemplo a montar comercios electrónicos basados en WooCommerce ok pero fijaros para mí lo más importante es la comunidad en Wordpress fijaros esta frase del desarrollador de la CLI de Wordpress dice tras un tiempo desarrollando en Wordpress me empecé a posteñar mi elección de plataforma ya que Wordpress el desarrollo no era el que esperaba principalmente porque priorizaba a los usuarios finales y no a los desarrolladores es decir eso es muy importante ahí está la cuota de mercado 35% y cuando me estaba planteando marcharme experimenté la otra cosa que me mantuvo en el ecosistema la comunidad la comunidad es brutal ok siguiente caso éxito en Wordpress el Arabel el Arabel nace en el 2011 como una mejora de otro framework que se llama Godignite en principio nació como una mejora aunque después se basó en componentes de Symfony es un framework MVC desarrollado por un americano que se llama Peter Rothwell que es una auténtica máquina desarrollando porque hasta hace poco era el solo que manejaba tanto el framework como todos los servicios que tenía alrededor y ahora mismo un núcleo de muy pocas personas lo sigue manteniendo y este programador lo que hace básicamente es no tratar que implementar la rueda la parte del core del Arabel está desarrollado funcionando con componentes de Symfony lo más importante es el de Symfony lo que no quiso reaprovechar son ORMs como serían en este caso Doctrine en el que utiliza Symfony por lo que desarrolló un ORM propio y también un motor de plantillas propio que es Blade desarrolló más elementos pero no trató de reinventar nunca la rueda tiene aparte un query builder tiene migrations y seeds en la base de datos para poder gestionar todo el código la base de datos también es de código utiliza como composes como gestión de paquetes no reinventa la rueda utiliza obviamente test unitarios como PHP Unit y test de integración unos test de integración propios que se llaman Dash tiene unos entornos de desarrollo espectaculares tanto HomeSense como Vale tiene una CLI propia que se llama Artisan y también una serie de paquetes oficiales propios a mayor es que tiene una comunidad brutal hay solo un desarrollador que se llama Spati en Bélgica que él solo desarrolla cualquier plugin que se os ocurra que necesitáis una pasada pero a mayores el propio Taylor tiene montado un negocio que es donde se financia tiene una force donde podéis desarrollar perdón sacar la producción aplicaciones lanzadas en Arabel en Voyage para destrigo continuo va para temas de serverless no va para un consultor rápido de Backends de Backends de Backends no perdón de Dashboards y tiene incluso una certificación hay conferencias en Estados Unidos en Europa en Australia de hecho el año pasado hubo una aquí en Madrid y lo es fundamental tiene una curva de aprendizaje muy pequeña comparado con otros frameworks bajo mi punto de vista por lo menos ok y ya el último caso de este que vamos a ver es Infoen nace en 2005 con un framework web ahora mismo hasta la versión 4 estaba bastante acoplado pero la versión 4 lo que hicieron fueron desacopladas muchísimo las librerías de tal forma que un micro framework que vimos antes que era también de Symphony ya dejaron de darle soporte porque no tiene sentido son librerías muy desacopladas fue desarrollado en principio por Fabián Potenciel de la empresa Ascension Labs utiliza como RM Doctrine y como motor de plantillas Twir aunque no podéis utilizar el que os dé la gana algo muy muy importante que es lo que hace vital este proyecto que esos componentes son muy utilizados en otros proyectos como vimos hace un momento en el Arabel y también Drupal utiliza desde la versión 8 Sinfoni ¿cómo se financia? pues con negocio de consultoría pero también tiene un montado en cloud tiene un sistema de formación que es SinfoniCard un sistema de formación que es SinfoniInside Blackfile para optimizar código y una certificación aparte de más de más negocios ¿vale? una vez vistos estos tres casos de éxitos voy a hacer una serie de reflexiones personales y como veo el presente y el futuro de PHP ¿vale? yo creo que el éxito mayor que tuvo PHP es la curva de aprendizaje baja es decir cualquier persona abre un editor de textos pone hola mundo sin nada más y está ejecutando una aplicación PHP algo más sencillo a menos se me ocurre otro lenguaje ¿vale? pensar cómo podéis hacer esto en Java y es un pelín más complicado ¿no? obviamente esto implica una barrera de entrada pequeña por lo tanto es inaccesible a muchísima cantidad de usuarios no solo a programadores es decir no solo a un público técnico o geek sino que tenemos una diversidad de programadores desarrolladores de gente que toca algo de código lo cual nos da muchísimos enfoques nos enfoque más técnico al proyecto esto es muy interesante ¿vale? la diversidad veis que cada vez está más puesta en Java porque nos aporta diferentes enfoques hoy en día está accesible en cualquier SP cualquier SP por 10 euros podéis alojar una aplicación Wordpress es decir barato está pensado para la web aunque sea valiente en otros entornos porque hay una CLI es decir cualquier necesidad que vaya a ser en web está resuelta con PHP o con algún framework o librería es altamente escalable la Wikipedia está funcionando con PHP ¿vale? con eso yo creo que ya se dice bastante y con un buen rendimiento tiene una comunidad enorme como ya os comenté hay un montón de programadores para contratar aunque obviamente cada vez es más complicado estos programadores se pueden formar rápido porque el grupo de aprendizaje es relativamente baja es un lenguaje moderno orientado a objetos y completo tiene un gestor de dependencias bastante bueno Composer unos estándares para escribir un código que sea interoperable y que lo pueda pillar nuestro programador que son los PSR tiene herramientas de gran calidad como puede ser el PSP Store como IDE entornos de desarrollo como Homestead para Laravel varios tipos de LAMS o WWV para Wordpress un montón de sistemas de testing PSP Unit Laravel DAS Symfony Infanter librerías de bastante calidad como Delinquio Package está utilizado en un montón de sitios Wordpress Dupal como CMS Frameworks sistemas de comercio electrónico etc. diseminado por todos lados eso sí como parte negativa es que al tener una barrera de entrada tan pequeña muchas veces los códigos y los proyectos son de bastante mala calidad con lo cual Wordpress copiando una mala imagen yo cuando digo ¿de qué vas a hablar mañana? de Wordpress si dijera que iba a hablar de microservicios en escala me diría hostia que guapo yo creo que en parte es por eso hay también carencias en el lenguaje esto cada vez va el núcleo de PHP lo trata de minimizar pero es un proceso muy lento por contaros un caso los Union Times que os comenté antes que se iba a integrar en PHP 8 es decir en septiembre de 2021 la primera propuesta que hubo la primera propuesta fue hecha hace 4 años es decir desde la primera propuesta hasta que se ponga en producción van a pasar 6 años eso es una auténtica burrada en el mundo que vivimos es una parte negativa yo también algo que veo es la falta de una fundación que gestione este proyecto es decir por ejemplo Nikita el programa que os comenté antes estaba financiado por JetBrains yo creo que debía haber una fundación que tuviera financiación por parte de Automatic y de unos cuantos actores a mayores que valen de PHP para ganar bastante dinero que la pudieran financiar y hacer que evolucionara bastante el proyecto y ya por último la mala imagen de algo que tiene una amplia difusión ¿vale? algo cuando tiene una amplia difusión hay un montón de gente que se da de luces contra ese sistema que tiene más experiencias y eso va creando una mala opinión sobre ese producto pensad en Windows que tiene acaparado casi todo el mercado de los sistemas operativos todo el mundo echa peste de Windows pues con esto pasa algo parecido ¿vale? ya para finalizar la presentación ¿debemos aprender PHP? sí obviamente sí pero no está PHP muerto no me ha dicho mi cuñado que estaba muerto es imposible si tenemos 79% del mercado del backend es imposible que no se pueda morir ¿vale? y hasta aquí mi presentación ahora quedo a disposición para preguntas o cualquier forma de contactar a través de web twitter o por el otro link gracias ¿todo claro? venga micro ah perdón ah vale desde tu experiencia ¿recomendarías aprender alguno de los frameworks que has propuesto? PHP directamente a saco vamos a ver yo tengo una visión muy particularizada ¿no? porque yo trabajo en fundamentalmente en la Aravel recomendaría ese framework pero claro ahí no soy parcial directamente así cuando lo intenté con Symfony y tuve una curva de aprendizaje un poco mayor a ver si este año soy capaz ahora con la versión 5 que salió ayer precisamente si soy capaz de retomarlo y utilizarlo en sus sistemas pero obviamente si que tienes que tener una base de lenguaje PHP es un eje muy sencillo y a partir de ahí tirar otra vez el framework ¿por qué? porque a veces en los frameworks te resuelven cosas que por debajo no sabes muy bien cómo funcionan ¿vale? debes tener un poco de base de lenguaje y tu opinión sobre los CMS también estoy muy metido en el mundo WordPress para mí WordPress es un un CMS fantástico ¿qué pasa? que se hacen muchísimas ñapas con WordPress gente que ¿qué pasa? WordPress es muy sencillo responder a función ahora mismo vamos a buscar el proveedor a Dinahosting o a SiteGround y en 5 minutos tenemos volando un WordPress así de sencillo ¿vale? ¿qué pasa? la gente empieza a meterle mano sin conocimiento hasta todo eso sin saber lo que hay por detrás y acaba rompiendo acaba siendo no actualizable por eso hay que tener una versión 4.x en producción hasta todo eso ¿vale? pero es un sistema bastante robusto hay muchísima gente detrás y muchísima gente que trabaja muy bien ¿qué pasa? que el núcleo de WordPress es un código de hace 15 años entonces no es un código bonito de ver actualizado pero sí que es un sistema que vale para hacer infinidad de cosas y muy recomendable vale muchas gracias una pregunta ¿a qué es debido el que no cambie la gente de 5.0 a 7? ¿es por la dificultad que tiene en migrar o es que falta información? vale información yo creo que ahora mismo hay información por todos lados incluso de tus propios y ese que está en envío mira por un montón de cosas porque si tú por ejemplo haces algo que algo he hecho en WordPress que tenga dependencias de la 5X al migrar te va a romper no sé si está mal hecho una aplicación a medida que tenga funciones que están de precate en la 7X te van a romper y hay que actualizar el código entonces como está funcionando vamos a dejarlo yo creo que mucho es por eso también hay gente que es por ignorancia porque hay mucho mucho ISP por vacancia lo hace por por vagos no por otra cosa que están en la versión 5X y no se actualizan a una versión 7X siendo mejor para ellos porque podían vender más máquinas y venden VPS podían vender más VPS con el mismo hardware que no estando en la versión 5X pero lo hacen porque así está funcionando están ganando dinero y no lo vamos a tocar porque nos rompen yo creo que vamos a ir un poco los tiros yo quería preguntar comentabas que la versión 7 tiene mucho mejor rendimiento que la 5X pero en comparación con otros lenguajes o con otros sistemas ¿cómo estaría el nivel de rendimiento PHP en comparación con ellos? por ejemplo Java o cualquier otro ¿en tema web? sí no sobre decirte de cómo ha estado lo que tienes que plantearte es que PHP está desarrollado en un principio para ser un lenguaje utilizado en la web como Java que es multipropósito pero no tengo compartidos para poder contestar pero bueno ahora mismo ves que escala horizontalmente sin ningún problema hay curas grandísimas utilizando PHP el rendimiento ha mejorado mucho en las versiones 7X es decir que lo puedes utilizar sin mayor problema no sería el rendimiento lo que me quitaría de utilizarlo o no utilizarlo vale obviamente no tiene el rendimiento que tiene C++ o Go vale si los comparas con estos lenguajes no también el desarrollo en esos lenguajes yo creo que es más arduo y te va costar más encontrar programadores que hacerlo en PHP ¿por qué entras? ¿listo? vale con el cierto salido vale gracias gracias